Mi lechino ya está escrito y mis cartas boca arriba porque aquí de poco valen mis nociones de adivina y aunque llevo mucho tiempo intentando predecirte mis visiones de futuro por febrero no me sirven y quizá ese misterio es que no me deja irme y volveré a preguntar con la institución principiante siempre salgo a mi consulta de todo lo que encontraste si es verdad que las estrellas pueden marcar tu camino porque fueron las estrellas que me trajeron contigo si es verdad que los hechizos pueden durar muchos años porque estudio todavía me han conseguido olvidarlo y ahora tengo que marcharme mi presente ya ha pasado y mi futuro lo tiene querido cliente en la palma de tu mano y mi futuro lo tiene querido cliente como siempre como siempre en la palma de tu mano saludo 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 Gracias.